En Cozuliacaque, el Partido Acción Nacional conserva hombres y mujeres con arraigo y comprometido con la sociedad. Uno de los personajes con sentido humano y cercano a la gente es Urbano Torres Hernández, candidato a la primera regiduría por el PAN. Este domingo, Urbano Torres Hernández, con su equipo de trabajo, estuvo en la congregación de Huacotla y su entrega de premios al primero y segundo lugar de la final de fútbol de este lugar. ¿Conoces a Don Urbano? Es una buena persona, muy buena persona, ya llevamos mucho tiempo conociéndolo. La verdad, él es una persona que ha apoyado mucho el deporte. Don Urbano nos conoce, él también ha participado mucho con los jóvenes. ¿Por qué ha sido el apoyo del deporte aquí en Huacotla? Bueno, principalmente viene desde Urbano y de ahí con el ingeniero Lucio, que decide apoyar el deporte por medio del equipo Atlas y que hoy logra el triunfo del campeonato. Apoyen, porque la verdad el señor sí ha hecho cosas buenas y entonces si el señor se le da la oportunidad, siento que va a hacer cosas más buenas, entonces hay que apoyarlo. Sí, Don Urbano siempre ha apoyado aquí lo que es el deporte y pues hay que apoyarlo, ¿no? Pues ahora el partido del PAN. Pues cuando yo era más joven que acababa de jugar profesional, este, tuve la oportunidad de jugar aquí con Urbano y quedamos campeones y siempre, este, entusiasta en el fútbol como también en el ciclismo. Un buen amigo y independientemente de política y todo, siempre nos ha apoyado, hemos sido una buena persona y siempre mi amigo, que es lo más importante, la amistad. Juan Bautista, presidente deportivo de la congregación Huacotla, detalló que gracias al apoyo de Urbano Torres Hernández, el deporte en esta congregación está establecido. Urbano ha sido un, puede decir, un bastión para el deporte porque el torneo tras torneo, que un año tenemos dos torneos, él nos apoya con trofeos y pues que, otros regalitos, pero Urbano sí nos ha apoyado en el municipio, nosotros no tenemos ni apoyo en la autoridad, ha de cuenta que nuestro fútbol es clandestino, ¿por qué? Porque realmente, y mira, si nosotros vemos y vemos en la realidad, tenemos jugadores de talla, de primera, segunda, tercera, regional, pero el apoyo, quiero comentar el deporte a los que están aquí de Huacotla y yo como presidente de la liga, donde puedo saco y es dinero efectivo, no es trofeo, el trofeo sí nos ha apoyado económicamente, en otras ocasiones nos ha apoyado económicamente, pero son amigos, no autoridad. El también deportista Urbano Torres Hernández manifestó su compromiso con la ciudadanía de las colonias, barrios, ejidos y congregaciones de Cusoleacaque. Es un gusto estar fomentando el deporte, hoy tuvimos el honor, el gusto de estar acompañando aquí al amigo Juan Chacalapa en Huacotla y pues la verdad me agrada ver la juventud fomentar el deporte y no inducirse a otros vicios. En lo que corresponde a mi persona, bueno, seguiremos apoyando el deporte. El aspirante a la primera regiduría exhortó a votar el 4 de junio por el Partido Acción Nacional, instituto político que posee proyectos claros en favor de la ciudadanía de Cusoleacaque. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes Iván Díaz, Veracruz TV.